Quisiera que me platicaras un poquito de tus orígenes. Bueno, mis orígenes como ser humano. Yo vengo de una familia judía con una tradición europea completamente. Mi papá pasó el holocausto. Gracias a Dios no tuvo que entrar en ningún campo de concentración porque fue muy hábil para salvarse. Y en el momento en el que Hitler estaba ya invadiendo su casa, lo que es su pueblo, que es cerca de Cracovia, se llama Przemysl, se llama en polaco, mi papá estaba en Amberes con su trabajo que era valuador, pulidor de piedras y de diamantes en Amberes. Y en ese momento ya no pudo regresar jamás a Polonia, nunca más. Y uno de sus buenos amigos, el embajador de El Salvador, le dijo, Moisés, no te puedes mover de aquí porque te van a matar. ¿Para qué? Si ya mataron a toda tu familia, te voy a dar un pasaporte de El Salvador y con ese pasaporte vas a ir a España y de España vas a tomar un barco y el barco a ver a dónde va. El barco iba a Nueva York, los americanos empiezan a bombardear el barco y el barco se dirige hacia Cuba. Y acaba en Cuba el barco. Entonces en Cuba vive cinco años, pero antes que todo esto, él estando en Europa salva a tres familias, las saca del campo de concentración con diamantes, sobornando a nazis y las trae a México. Hace, los ayuda para hacer toda la tramitación y los trae a México. Y aquí vive. Son familias que él salvó. Porque tenía un cierto privilegio en Bélgica, como por ser joyero, por ser diamante. Se reunían gente muy importante, embajadores y esto. Y ellos pudieron ayudar, que eran momentos muy difíciles. Participé en el concurso de los 100 años de los judíos y lo gané. Y se imprimió, como te enseñé, la primera estampa de los 100 años de los judíos de México. Que eso es muy valioso para la comunidad judía, porque es el primer timbre postal aliado con Correos de México. Es como un sello postal que avalúa la estancia de los judíos de México 100 años, a nivel gubernamental de México. En la carrera en Italia, por ejemplo, en Florencia. Estudié en Florencia tres años. Viví allá prácticamente muy, muy feliz, conociendo todo el Renacimiento, el medio Evo. Viajé mucho por Italia, por todo Italia. Y no me quise quedar a vivir allá, porque el clima es muy fuerte. Y siempre quise regresar a México. Y después viví en Barcelona también. Me contrataron para vivir en Barcelona y crear unas litografías. Estuve un año y medio, preciosa ciudad, Barcelona. Y muy, muy artístico lo que hay ahí, en Florencia, en Barcelona. Y eso es la mejor escuela. O sea, vas caminando por la calle y vas viendo obras de Miguel Ángel, y de Leonardo, y de Botticelli. O sea, es impresionante, ¿no? Y eso me formó mucho. Igual que México. México igual. Uno va por el centro y vas viendo increíbles cosas. Murales de Diego Rivera por acá, todo el periodo de Vasconcelos, todo el periodo de los Aztecas, las pirámides, las iglesias. O sea, es algo muy fuerte también de épocas que muchas veces se juntan. Son paralelas, ¿no? En diferentes lugares. Me metí a diseño, en una escuela muy preciosa de bellas artes, que es la escuela de diseño de bellas artes que estaba en Balderas, en la Ciudadela. En un edificio virreinal, hermoso, precioso. Y esa escuela, yo estuve ahí casi tres años. Me formó muy bien, porque era una escuela que tenía muchos talleres. Taller, por ejemplo, de grabado, taller de diseño, taller de pintura, taller de vidrio, de plata, de muchos. Entonces, yo empecé a ver y empecé a aprender muchas cosas. Empecé a ver cómo se hace la plata, cómo se hace la joyería, cómo se hacen los vitrales, cómo se hace, por ejemplo, el diseño de barro, de cosas de barro. Hice barro. Te forma mucho. Hice unos murales en aluminio que están, en donde está el Camino Real, en la esquina está el Fiesta Americana Grand. Los murales que rodean el edificio son míos. Si los has visto, los de aluminio. Y la verdad, el aluminio es una maravilla para trabajar. Una maravilla. Y ya llevan ahí 12 años intactos. Ahí está. Hice un proyecto en Japón, que fue la entrada de un museo de arte moderno. Ese lo hice con acero inoxidable, pintado en poliuretano. Poliuretano para intemperie. Y ha resultado muy bonito ese proyecto. Es la entrada, son las puertas de entrada del museo. En Japón, cerca de Hiroshima. Y tratar con los japoneses fue una delicia. De verdad, es gente muy honrada, muy formal. Y el dueño, el que puso el dinero, pues estimaba mucho la parte mía judía. Porque trabajó en Nueva York con judíos. Y tuvo muy buen acercamiento, ¿no? De su forma de pensar. Eso es muy bonito. Porque Japón es otro mundo. Completamente. Yo he ido muchas veces por lo de mi galería. La galería que me maneja en Japón. Es Hasekawa Gallery. Está en Tokio. En la zona más cara de Tokio. En Ginza. Y Ginza es carísimo, ¿no? Pero precioso. Y te trate. El trato es magnánico. El interés máximo es siempre encontrarme a mí mismo. Dentro del arte. Y eso es muy complicado. Porque pues necesitas. Siempre el arte es un autorretrato. Del que lo está haciendo. Siendo. Lo que sea cine. En cine depende de mucha gente. Es otra cosa. Pero al final es la firma del director. En la pintura, en la escultura, en las artes manuales. En las artes visuales manuales. Es mucho más directo. Tú ahí sí ves la mano completa y el alma del artista. Siempre. Por eso es muy estremecedor ver, por ejemplo, la obra de, por ejemplo, de Tiziano o de Miguel Ángel. Uf. Porque estás viendo su alma. En realidad, estás viendo quiénes eran ellos. Y dices, sí te quedas muy asombrado, ¿no? No, porque son magnágenos. Son cosas que sobrepasan muchas veces el nivel humano. De tan puro que es. De tan bello. De tanto que se acercan al hombre, a su propio hombre, se acercan a Dios. Eso es muy increíble. Porque el arte es. Yo siento que el arte es muy cercano a Dios. A la divinidad. A lo que hablas de la creación. Porque es la creación. Así fue. Así es. Dios creó. ¿Qué es Dios? Es una energía. Es crear. Y el hombre tiene la imaginación. Dios creó al hombre. Y el hombre recrea a Dios. Y recrea a todo. A la naturaleza la recrea. Y eso. Eso te da una fuerza tremenda. Cuando ya agarras el camino. Pero te da miedo. Te da miedo. Porque no sabes cómo. Por dónde irte. Es porque es un miedo no solamente de inseguridad. Es un miedo de que no conoces. Es como si te meten en un cuarto oscuro. No ves nada. Pero sí sientes que hay una luz. Y la vas siguiendo. Entonces. El chiste es vencer los miedos. Eso es muy importante. Porque si no te atoras. Te quedas en el chisme. En lo banal. En lo banal y en lo obvio. ¿Y para qué? Para que mejores avanzar. Vas avanzando. Y hasta donde llegues. En el arte hay que tener mucha paciencia. No puede uno. Yo no puedo fabricar. Y hacer. Tanta obra. No se puede. Entonces. Si quiero que salga con calidad. Y esa es otra cosa. No puedo yo perder la calidad. Por la cantidad. En el arte no. Porque no hay ni una maquinita que te empiece a sacar arte. Todavía no yo la conozco. El arte tiene que tener el sello. El espíritu. La mano. La habilidad. La imaginación. Y la transparencia del artista. De su alma. Lo que ya habíamos hablado. Y si no existe eso. Se vuelve una nada. Artesanía. El arte es una forma de dar al mundo. Muy natural. Muy verdadera. Y que hay que buscar eso. La verdad. La verdad en uno mismo. Y ser íntegros con lo que uno hace. Y tratar de evolucionar. Porque a través del arte. Si se puede evolucionar. A través de ser un mentiroso. Y un tramposo. Y un transa. Y un político mediocre. No vas a evolucionar. Nunca. Entonces. El arte. Lo cultural. El arte. Si puede cambiar. El estatus. De vida. De un pueblo. Si lo puede. No lo digo yo. Lo dicen muchas culturas. Pero. La gente tiene que estar preparada. Porque yo veo a la gente. Muy metida en el dinero. Ya. El dinero. Y el dinero rápido. Uf. Si no. No. O sea. No es posible. A los jóvenes también. Se desesperan. Quieren el dinero rápido. No es posible. Entonces yo por otro lado veo que. La otra vertiente. El otro camino. Es la imaginación. La inteligencia. Y el amor a lo que haces. Eso vale mucho. Una pregunta. Que se la he hecho a varios artistas. Fue a un músico. A un cantante. ¿Cómo ves en México. La cultura del arte? O sea. No sé si. Sí, sí. No, sí. La. ¿Cómo veo en México. De parte del gobierno. ¿Cómo el gobierno. En general la educación. La educación hacia el arte. Hacia el arte. Mira. La veo muy pobre. Muy pobre. Porque. Por lo mismo. Porque el gobierno. Por un lado. Tiene Conaculta. Y tiene el fondo de cultura económica. Que son sus brazos derechos. Para la cultura. Pero. Está creado por intereses muy personales. Y lo hacen a nivel. Muchas veces. Personal. No educan. No están verdaderamente metiéndose. A querer transmitir toda una educación ancestral y cultural y rescatar toda una potencialidad enorme que hay en los artistas. Hay una potencial enorme y yo no veo esa efervescencia en el arte, en la imaginación, en por ejemplo, incrementar más la imaginación a los jóvenes, por ejemplo. Hacer un proyecto de imaginación o de, pues, ¿qué es lo que rige en lo que es el arte? Sin imaginación tú no puedes crear. Van de contratar para hacer el cartel de la temporada alta de la Sinfónica de North Carolina, de Greensboro, North Carolina, que ya es en una zona de Estados Unidos donde se crea mucha música y hay mucha afluencia a la música clásica, a la sinfonía, a las orquestas. Hay una temporada alta y empieza a haber mucho concierto. Entonces yo voy a hacer el cartel y la portada de la revista de la Sinfónica, de la temporada alta. Y esto va a ser agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y eso para mí es muy importante porque, pues, me mete en un contexto artístico en Estados Unidos que lo voy a poder difundir en otros lugares como Nueva York, en mismo Miami. Crear un ambiente de mi obra que está representando la música que siempre me ha interesado. Yo entré al arte por la música.